La cifra de desapariciones y homicidios dolosos en Morelos rebasa las seis mil personas y este número, créame, es un número conservador. La cifra de personas desaparecidas y asesinadas dolosamente en el estado de Morelos, de unos años a la fecha, quizá de 20 años a la fecha, rebasa las seis mil personas registradas, confirmó la presidenta de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Penélope Picasso Hernández. Al incorporar ayer nuevas fotografías al memorial de víctimas ubicado en el Zócalo de Cuernavaca, la funcionaria dijo que el número referido es el que se tiene registrado, sin embargo, esa cifra es aún mucho mayor, ya que no existe armonía entre las cifras de diversas dependencias, como la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Estatal, justamente, de Atención a Víctimas, y bueno, también tiene sus cifras las organizaciones sociales independientes. Esta cifra puede ser, pues, alrededor de las 10 mil personas desaparecidas en los últimos, ¿qué, 20 años? En los últimos 15 años en el estado de Morelos, sin embargo, como dice la funcionaria, la cifra negra es enorme, porque hay muchos casos que no son denunciados. Al acudir con diversos colectivos de familiares de víctimas del delito, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas colocó en el altar 12 nuevas fotografías de personas que sufrieron delitos, como la desaparición, la desaparición forzada o el homicidio doloso, ese altar fue confeccionado, recordemos, por las víctimas de 2011, tras el asesinato del hijo del poeta y escritor Javier Sicilia y varios de sus amigos. Con la suma de las nuevas fotografías de víctimas, dicho altar ya reúne 155 víctimas del delito, que datan desde 2010 a la fecha, sin embargo, no representan, como les estoy comentando, ni el 10% del número de personas, bueno, pues, desaparecidas o asesinadas por el accionar de la delincuencia organizada en el estado de Morelos. Las nuevas fotografías incluyen una foto en calidad óptima, el nombre de la víctima y una franja cuyo color indica cuál fue su situación por la que, pues, no se encuentra entre nosotros, ya sea por homicidio o por desaparición forzada. El verde está destinado a las víctimas de desaparición forzada, el morado está destinado a los feminicidios, el color menta para delitos de odio, para el secuestro, el color azul, para el homicidio doloso, el color negro, para la trata de personas en amarillo y rojo, para la desaparición, la desaparición de personas. Desaparición forzada y desaparición de personas no es lo mismo, la desaparición forzada es cuando se sabe que fue retirado, pues, de su entorno por personas en algún momento. Lo otro es cuando hay desaparición y no se sabe qué pasó con esa persona. Vamos a escuchar a Penélope Picasso ayer en este evento realizado en el Zócalo de Cuernavaca. Ponimos aquí varios colectivos y varias víctimas de manera individual que decidieron juntarse para hoy volver a poner fotos de algunas personas que no habían sido consideradas anteriormente en este memorial, en este altar. Aquí recuerden que en junio pasado, en marzo pasado tuvimos la dignificación de esta ofrenda, porque este espacio tuviera dignidad, tuviera uniformidad. Las fotos ya no se veían, no se distinguían. En este momento tratamos de que tenga también un significado cada color. Hay personas que ya se encontraron, se localizaron en vida, pero también hay personas que seguimos en búsqueda de ellas y que queremos que la ciudadanía las visibilice, las autoridades las visibilicen. Y tengo un breve recordatorio para el Estado de que esto es solo simbólico. Son muchísimas más las víctimas. Cuando decirte en el registro estatal tenemos seis mil víctimas registradas, seis mil víctimas registradas. Eso yo creo que no representa ni el 10% del total de las víctimas del Estado. Bien, pues ahí está la información con respecto al tema, o más bien el evento realizado ayer en el centro de Cuernavaca. Ahí estuvieron los colectivos de las personas que se encuentran desaparecidas, que han sido asesinadas, en fin, que han sido, pues que ya no se encuentran con nosotros por diferentes circunstancias, por las diferentes circunstancias que les acabo de comentar. Platicamos con varias de ellas. Les vamos a estar presentando la información a lo largo de las siguientes horas, de los siguientes días, porque, bueno, pues hay muchas cosas que comentar. Están casos verdaderamente, pues, todos, todos son dramáticos, todos son muy dolorosos, pero hay algunos que rebasan la circunstancia, pues incluso de lo inverosímil. Está el caso de Jessica Naid, esta señorita que fue, pues, plagiada en 2011, 2011, agosto de 2011, si no mal recuerdo, la chica no ha sido localizada, pero hay indicios de que está siendo víctima de trata de personas. Si esto pasa en este país, que las autoridades, más bien, si esto se sabe, es porque hay información al respecto, pero ¿por qué no es localizada? ¿Por qué no se encuentra? No hay policías suficientes, no hay universitarios públicos suficientes, no hay voluntad, yo creo, en todo esto. No nada más es el que las familias se sumen a la búsqueda, que ya con los años se han convertido en ellas, las familias y los grupos, los colectivos en los que andan buscando a sus familiares, y mientras las autoridades, bueno, pues, están ahí para apoyar. ¿Apoyar en qué? Este caso, por ejemplo, de Jessica Naid, la verdad es que, junto con otros, ha sido sumamente dramático, porque la familia ha tenido que irse enterando de las cosas por ellas mismas, no porque las autoridades les hayan dicho algo. El caso de este chico de Altavista, que fue, pues, secuestrado, más bien se fue desaparecido un 24 de diciembre y luego encontrado en el estado de Guerrero los policías del estado de Guerrero bien vinculadotes con él. No, terrible, terrible la situación, el drama de los desaparecidos en este país no es menor y este tema merece todo nuestro respeto, por supuesto, y todo nuestro apoyo.